Permítame saludar al ganador del premio Nobel de Literatura, Dr. Castro, Mario Vargas Llosa. ¿Cómo está? Buenos días. Felicitaciones, maestro, escritor. Pues muy amable, gracias. ¿Dónde se encuentra y cómo recibió la noticia y a qué horas? Mire, estoy en Nueva York porque estoy este semestre de profesor visitante en la Universidad de Princeton. Llegué hace un mes más o menos y voy a estar aquí en diciembre. La noticia pues la recibí esta mañana, muy temprano. Estaba leyendo y me llamaron por teléfono el secretario general para darme la noticia y decirme que se iba a anunciar en 15 minutos ya. Así que todavía no salgo de la sorpresa. Pues maestro, y no sabe la alegría que nos produce a nosotros sus lectores. Cada año estábamos... Pues muchas gracias, muchas gracias, muy amables. Sí, estoy recibiendo muchas llamadas y bueno, me alegra mucho saber que muchos amigos pues se alegran conmigo de este reconocimiento, ¿no? Sí, yo no sé, cada año nosotros, sus lectores, nos quedábamos con esa frustración. No sé cómo vivía usted estas fechas, si se preocupaba o no, estaba pendiente o no. Creo que hace muchos años que no pensaba para nada en el premio Nobel. Además, mi nombre ni siquiera se mencionaba en los últimos años, o sea que no lo esperaba. Ha sido una sorpresa, bueno, muy agradable desde luego, pero una sorpresa total. Félix, recordemos la última vez que le preguntaron al maestro Vargas Llosa lo que respondió por el premio Nobel en esa entrevista en El País. Sí, en El País. Estábamos leyendo cuando usted estaba anunciando la novela que estamos esperando tanto del Congo sobre... Sí, El Sueño del Celta. El Sueño del Celta. La novela que va a salir a comienzos de noviembre. Exactamente, y que tiene esta afortunada coincidencia. En la última pregunta de esa entrevista le preguntan... Y el Nobel de Literatura, y usted responde, ¿pensar en ello es malo para el estilo, tardío o no? No, pero mire, es que yo he conocido escritores pues que empezaban a actuar ya como candidatos al Nobel y eso... Digo, si uno recibe pues el premio, cualquier premio, en buena hora, pero pensar mucho en los premios no creo que sea bueno para el trabajo de una escritora. Una manera puede influir en su trabajo e incluso perjudicarlo, ¿no? Don Mario, esta mañana comentábamos que esta deuda estaba pendiente. A usted no le corresponde decirlo, pero a nosotros, sus lectores, sí. Esta era una deuda que tenía pendiente el premio Nobel con usted y con la literatura. Pero siempre nos dábamos unas explicaciones todos los años de por qué no. Le metíamos política, le metíamos regionalismo, le metíamos una cantidad de novela a la novela del Nobel. ¿Usted tenía alguna explicación? Esto ha quedado desmentido con la noticia de esta mañana. Estoy muy agradecido, muy reconocido al premio Nobel. Creo que, por supuesto, un estímulo fantástico para un escritor. Y al mismo tiempo me alegro mucho por la lengua en la que escribo, por la literatura latinoamericana. Creo que también hay un reconocimiento a todo lo que me rodea y lo que ha hecho posible que yo escriba, ¿no? Así lo sentimos, así lo sentimos, maestro. Porque, aunque suene un poco lambón, nosotros no solamente somos lectores, sino admiradores. Porque, como se deriva de lo que le hemos dicho. Muy amable, así lo estoy comprobando. Sí, estamos emocionadísimos. Desde que me dieron la noticia. O sea, me llegan muchos mensajes de gente que no conoce, casi toda de América Latina y de España, ¿no? No le quepa la menor duda. Y le voy a hacer la pregunta más incómoda. Estamos, sus admiradores, pensando lo que va a ser su discurso el día del premio, porque... Bueno, pues yo todavía no estoy pensando en eso. Lo único que sé es que voy a tener que escribir otro discurso más, sí. Sí, maestro, decían... Pues muy bien, les agradezco, les agradezco mucho. Un saludo muy cordial a ustedes y a todos sus oyentes, ¿ah? Muchas gracias, maestro. Solo, tal vez la última pregunta. Su literatura estaba por encima de si se recibía el Nobel o no. ¿Pero cree que su vida cambia a partir de este momento? Félix, no cambia. No cambia. No cambia. Seguiré siendo profesor, levantándome en las mañanas a leer. Sí, no, es que usted oía ese teléfono como le sonaba, Félix. Sí, no. Le estaba entrando una llamada cada 10 segundos. No, yo creo que sí cambia. Sí cambia porque... ¿Y volvería a pensar en la política, por ejemplo? No, esa sí, esa era la otra, esa era la que yo quería ir, porque es que la historia de Vargas Llosa es fascinante, como la de García Márquez es fascinante, por el origen de sus primeros años, por la relación con su padre, tortuosa y complicada, por la separación de sus padres, por la forma como vivió los primeros años, por la afición a la literatura desde muy temprano y la molestia que le causaba a su padre esa afición. En fin, un parecido... Por su vida política, su vida política, no solo como militante político cuando hizo la candidatura, sino como primero se acerca a la Revolución Cubana, se descree de la Revolución Cubana. Mucho, mucho, mucho. Y es uno de los principales críticos, a pesar de que estuvo en Cuba apoyando en un principio la Revolución Cubana. Sí, fue muy metido, en Europa muy metido sentimentalmente, en fin, tiene la historia de Vargas Llosa... La cachetada de Gabo. La pelea con Gabo, una relación de amor, fueron muy amigos, uno de los grandes libros sobre García Márquez lo escribe Vargas Llosa, la historia de un deicidio, que es uno de los mejores análisis sobre García Márquez, después quedan totalmente peleados por cuestiones personales e ideológicas, obviamente, que también han marcado su relación. Sí, ellos nunca han querido profundizar sobre esa diferencia, cada uno le saca el cuerpo a la historia. Pero lo que me llama la atención es un parecido que yo le encuentro con un personaje colombiano al que le pasó lo contrario de Vargas Llosa, que es don Rafael Núñez, que también le fascinaba la literatura y escribió mucho y tiene poemas y tal que los críticos no respetan mucho, pero Núñez quería escribir y terminó siendo un gran político. Y Vargas Llosa es lo contrario, es un escritor que quería ser político y evidentemente en política, a pesar de su figuración y la posibilidad de ser presidente, pues sí estuvo por ahí, pues la literatura es muchísimo más importante que su vida política, a pesar de todo lo que hizo y la cantidad de tiempo que le dedicó a ese oficio, de manera que sí es muy emocionante la decisión que ha tomado. Y es sobre todo en este momento, además de la literatura, del peso de su literatura, un provocador de la discusión permanente. Su último artículo, por ejemplo, en el diario El País, este fin de semana, resaltábamos su columna, que es una maravilla, donde trata todo tipo de temas. Un domingo puede escribir de la serie 24 y en la última puede escribir, como lo hace, de las elecciones en Venezuela. Y una crítica feroz frente a Chávez y todo lo que representa el chavismo. Es un provocador del debate intelectual y político permanente. Y obviamente eso había generado esa suspicacia que se decía que por sus posiciones políticas había generado ciertas reticencias en el premio Nobel. Y en los medios, en la participación de los medios. Pero guarden un poquito, guarden un poquito, esto falta todavía. La emoción se nos nota. Muy bien. Bien por Mario Vargas Llosa. Vamos a buscar reacciones del mundo intelectual. Comentábamos esta mañana que su representante estaba buscando socio ante la crisis del mundo editorial. Yo creo que en el caso Vargas Llosa ya no necesita, ¿no? Ya por este año no tiene problemas con el libro del Congo de Vargas Llosa, ya que vender un libro con un destacado escritor es fácil. Pero vender un libro con un destacado escritor en su año de premio Nobel es un poquito más fácil. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. ¡Suscríbete al canal!